El español es la segunda lengua materna del mundo después del chino. Si sumamos los nativos y las personas que lo han aprendido, hay 528 millones de personas que lo hablan en todo el mundo. En Estados Unidos el uso del español crece sin parar y está conquistando un puesto notable como la segunda lengua del país. En Estados Unidos el número de negocios hispanos se ha duplicado y hay ya más de 3 billones. Incluso la televisión estadounidense con más espectadores es de lengua española. Tres de mis sobrinos que se graduaron en mayo de la universidad consiguieron unos empleos fabulosos, mejor que el de los padres, porque hablan español. El aumento imparable de la población hispana en Estados Unidos se refleja también en los discursos de los políticos que ven crecer el valor del voto latino, así que muchos políticos ya usan el español en público. Primero, buenas noches a todos. Hace casi un año el alcalde de Nueva York daba instrucciones a la población tras el paso del trágico huracán Sandy que dejó decenas de muertos. Bloomberg habló en inglés y en español, algo habitual en sus comparecencias. Desde hace 12 años y consciente del aumento imparable de la población hispana, el alcalde estudia español con su inseparable profesor Luis Cardoso, quien le acompaña en viajes y actos oficiales. Después de muchos años, a veces me invita a sus recepciones y esta es una bien interesante, aquí está su novia, Diana Taylor. Esta es mi amiga, que también es de España, Carla. Bloomberg tiene ya nivel para escribir sus discursos en español. Su profesor dice que es un alumno disciplinado y que ha creado tendencia. Como que va a ser ahora un nuevo requisito para los candidatos y los próximos alcaldes, que bueno, si considera realmente la comunidad latina en Nueva York, tienes que hablar español. El efecto Bloomberg ha tenido una gran influencia en los políticos estadounidenses. Conscientes de la importancia del voto latino, estudian español y lo usan en público. Primero, buenas noches a todos. Hoy en Estados Unidos hay 53 millones de hispanos y el español está cada vez más presente en las instituciones. En casi todos los organismos oficiales hay instrucciones o carteles en las dos lenguas y muchas empresas atienden por teléfono en los dos idiomas. Hola, buenos días. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bienvenidos. Yo soy la profesora Muñoz, la maestra de la clase de español avanzada. Las escuelas, conscientes de la importancia del español, lo incorporan cada vez más a sus programas, como en este instituto de Harlem, donde la mayor parte de los chicos son bilingües y muy conscientes de las ventajas de serlo. Es mejor porque si consiguen un trabajo pueden hablar dos idiomas y es importante. Tres de mis sobrinos que se graduaron en mayo de la universidad consiguieron unos empleos fabulosos, mejor que el de los padres, porque hablan español. Los alumnos de este centro incluso han viajado a España como parte de un programa para conocer más sobre el origen del español. Fuimos a España, nosotros entendimos muchas cosas de nuestra cultura, que si no hubiésemos ido a España no hubiésemos entendido. En Estados Unidos, en los colegios, cada vez es más habitual encontrar clases como esta en español, con chicos prácticamente bilingües. El español es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos, con casi 38 millones de hablantes, aunque la lengua de los negocios sigue siendo el inglés. Pero hablar español es cada vez más competitivo. Hoy hay más de 3 millones de negocios hispanos en Estados Unidos, el doble que hace 10 años. Incluso la televisión más vista en el país es por primera vez en español. Univision ha registrado los mayores niveles de audiencia. Univision ha llegado a superar en Estados Unidos a todas las cadenas de habla inglesa. Esto no es la primera vez que nosotros somos número uno en Estados Unidos. Es la primera vez que lo hicimos por cuatro semanas consecutivas. Muchos imaginan ya un país bilingüe con dos lenguas cooficiales, inglés y español, lengua que ya es en realidad la primera en Estados, como Florida o California.